Desde este bello escenario, del bello barrio Escalante, les mandamos todo nuestro corazón. Nuestros personajes, nuestras historias, para una sana diversión en sus hogares, en sus casas, en sus familias. ¿Y de qué les vamos a hablar entonces? De los ensayos, del maquillaje. Lo que hace la gente atrás de cámaras. De las filmaciones en exteriores que hacemos. Quédense con nosotros mientras visitamos Costa Rica. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.